¡Suscríbete! 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 Sé muy bien que tú no me quieres porque quieres a alguien más perdóname por quererte a ti no más por no ser ese que tú llegaste a soñar sé muy bien que yo nunca debí enamorarme así tal vez mi vida eso fue muy poco para ti comparado a lo que eres tú para mí y me voy y me voy sabiendo que nunca me quisiste para ti para que diablos para que diablos me fui a ilusionar así había yo jurado que te iba a hacer tan feliz y me voy y me voy pero antes de partir quiero decirte que hubiera dado todo por ti me voy me voy sabiendo que te amo no me he ido y ya siento que te extraño y voy a extrañarte tanto chiquitita y me voy sabiendo sabiendo que nunca me quisiste para ti para que diablos me fui a ilusionarse a ilusionarse había yo jurado que te iba a hacer tan feliz y me voy pero antes de partir quiero decirte que hubiera dado todo por ti me voy sabiendo que te amo no me he ido y ya siento que te extraño me dejas ir sabiendo que te amo no me he ido y ya siento que te extraño y ya siento y ya siento que te amo que te amo Gracias por ver el video.